Hola, mi nombre es Nerea Morales y voy a hablar sobre un descubrimiento que se hizo el 29 de abril, miércoles de este año, es sobre un dinosaurio que es el primer dinosaurio nadador. Os explicaré mejor. Bueno, este dinosaurio que se descubrió se llama el espinosaurio, ¿vale? Y a lo mejor os suena porque ya habéis oído hablar de él, que sale en Jurassic Park o algo así, ¿vale? Bueno, pues al principio, en el 1940, se creía que era parecido al T-Rex, pero más largo. O sea, básicamente el espinosaurio lo que mide son 16 metros y es más largo que el T-Rex. Entonces, pues se piensa que más o menos la anatomía era igual, simplemente que tenía como unas espinas dorsales, ¿vale? Una vela, básicamente. Entonces, lo que se descubrió fue una cola. Y en uno de los huesos de la cola vieron que tenía como una espina que es de más o menos 60 centímetros. Y dicen, ¡qué raro! Esto no debería estar si anda por la Tierra. Entonces, pues se pensó que el espinosaurio nadaba, porque esa cola estaba hecha para que pudiera nadar y sumergirse, ¿vale? A ver, se descubrió que el espinosaurio, ¿vale? Tenía los colmillos cónicos, ¿vale? Igual que los cocotrilos, ¿vale? Básicamente la cabeza era como la de un cocotrilo actual. Entonces, pues ya pensaban que comía pescado. Entonces, pues que iba al río o al mar y pues ahí comía. Entonces, pues se descubrió el 29 de abril en Marruecos esa espina dorsal que verificó que podía nadar. Entonces, pues es un gran descubrimiento, ya que es el primer dinosaurio acuático. Y a lo mejor piensa, ¿y por qué un preciosaurio de estos que nada por el mar no es un dinosaurio? Y dirá, pues es que no es un dinosaurio porque en realidad son monstruos marinos. Entonces no cuentan como dinosaurios. Sin embargo, el espinosaurio sí es un dinosaurio, de verdad. Entonces no es un monstruo marino. Y bueno, hasta aquí este vídeo de cultura científica, intergalos, ciencia y eso. ¡Gracias! ¡Gracias!